Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven demuéstrame que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Uy Seguro Guayacán Que, 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 que Música Música Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí, yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizá no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor